¿Qué está haciendo con este jardín? Con el jardín nada, yo estoy aquí sentado, no estoy rompiendo nada ¿Eh? ¿Y ahí no se puede? Es que estamos grabando un vídeo para una cosa de clase Ah bueno, vale, vale Entonces me callo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dios